Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. Bien, en el vídeo de hoy, al igual que hicimos en un vídeo anterior, vamos a hacer un test de velocidad de dispositivos USB 3.0. En un vídeo anterior, que podéis ver haciendo el clic en el link de arriba, hicimos un test de velocidad usando un JetFlash 700 de Transcend, que es un pendrive USB 3.0, ¿vale? Y le hicimos un test de velocidad testando primero en modo 2.0 y luego posteriormente testando en modo 3.0 mediante un apador express car, ¿vale? Bien, en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo con el Storoyet 25m de Transcend, ¿vale? Vamos a verlo rápidamente para que lo veáis, ¿vale? Básicamente, fijaros, bueno, viene con cable USB 3.0, una toma de potencia, manual de instrucciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaos rápidamente, pues bueno, pues como es, ¿no? Es muy compacto, tiene aquí un botón de, tiene función OTB, que es One Touch Pattern, quiere decir que haciendo un clic aquí, pues nos hace una copia de seguridad, un backup, aquí tiene la toma 3.0 y, bueno, pues todos los cables que nos vienen aquí, USB 2.0 para conectarlo al portátil, etcétera, ¿vale? Bien, pues lo que vamos a hacer es, bueno, este disco duro, digamos que este es punto cero, nos puede dar una tasa de transferencia de hasta 5 Gbps, lo que quiere decir, pues como aquí en el futuro puede tener 5 Gbps, estamos hablando de unos 540 Mbps, aproximadamente, ¿vale? Si bien en la mayoría, pues a su USB 3.0 que están instalando en los portátiles, estamos obteniendo una tasa de transferencia de 80-90 Mbps, ¿vale? Bien, pues lo que vamos a hacer es, vamos a testear el Storoyet 25m de Transcend, primero en modo 2.0, y luego en modo 3.0 mediante un adaptador Express Car, ¿vale? Recordamos que los adaptadores Express Car es una solución muy útil y económica para los que tengáis equipos portátiles que tengan un Express Car, que son los portátiles de 2-3 años atrás y que no queráis cambiaros de equipo porque no tenemos dos puertos USB 3.0, mediante este adaptador Express Car convertiremos nuestro equipo portátil en dos puertos USB 3.0 donde podemos conectar, pues todos los dispositivos USB 3.0 que están saliendo ahora al mercado y beneficiarnos, evidentemente, de altas tasas de transferencia, perdón, de velocidad, ¿no? Como sabéis, 5 Gbps, que es lo que da 3.0, son hasta 500 Mbps, que bueno, que no está nada mal, aunque hoy en día lo máximo que nos estamos encontrando en estos modelos es, pues unos 80-90 Mbps, ¿vale? Que tampoco está nada mal. Bien, pues vamos a ello. Bien, pues vamos a empezar a hacer la prueba de benchmarking y para eso lo que vamos a hacer es, bueno, fijaros, aquí tenemos el disco duro, el storageer 25M3 de 750 Gbps, ¿vale? Y bien, tenemos dos cables, ¿vale? Un cable de potencia, fijaros, ¿vale? Que sirve para poderlo conectar a la toma de potencia que tiene el storageer. Esa toma va a un puerto USB y lo que hace es, bueno, pues le da más potencia para poder trabajar el modo 3.0, ¿vale? En este caso, como no lo vamos a hacer la primera prueba en 2.0, no hace falta, y vamos a conectarlo a través del cable normal, ¿vale? Fijaros, este es el cable que viene de fábrica con el storageer, ¿vale? Es el cable Super Speed SS y este es el cable normal USB, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a conectar el cable al disco duro, a la toma Super Speed SS, ¿vale? Ya lo tenemos y seguidamente lo vamos a conectar al puerto USB del portátil, ¿vale? Fijaros en el LED de actividad, ya está parpadeando, vamos a decir una cosa muy importante, que este LED ahora es de color naranja, pero cuando trabajemos en modo 3.0 cambiará a color azul, ¿vale? El LED cambia en función del modo USB en el que estemos trabajando. En este caso estamos trabajando y vamos a trabajar con 2.0 y va a ser, va a parpadear en actividad en color naranja, ¿vale? Cuando estemos en 3.0 veréis que cambiará a azul. Bien, ya nos ha detectado aquí el isoguro, lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar el programa Crystal Disk Mark, ¿vale? Que es un programa gratuito que os podéis bajar desde la web del fabricante que es crystalmark.info Y bien, vamos a poner aquí que nos haga 5 ciclos de medias de 500 megas y vamos a seleccionar aquí nuestra unidad del disco duro del storageer, que es la G, que pone 698 gigas. Recordemos que esta unidad es de 750 gigas, pero siempre hay un espacio que se reserva para poder ser formateado para la partición y en este caso son casi unos 50 gigas, con lo cual netos tenemos unos 700, ¿vale? Correcto. Bien, pues dicho esto, vamos a darle a All y empezamos a hacer la prueba de benchmarking, ojo, trabajando en 2.0. Bien, lo que va a hacer el programa es va a calcular medias secuenciales, luego aleatorias, ¿vale? Nos tenemos que fijar en este primer resultado, que nos da la tasa de lectura y escritura en modo secuencial, ¿vale? Bien, cuando termine de hacer las medias lo que vamos a hacer es, vamos a pegar un pantallazo y luego haremos la siguiente prueba usando el adaptador Space Car para trabajar en 3.0, ¿vale? Y compararemos los resultados para que veáis la diferencia, ¿no? Bien, pues vamos a esperar que termine de hacer el programa los barridos, las 5 medias y 500 megas cada uno. Lo que va a hacer el programa es llenar datos en el disco duro, leerlos, escribirlos y calcular las medias, ¿vale? Con lo cual dentro de un rato volvemos y compararemos. Fijaros que arriba le pone lectura secuencial 1 y 5, que es decir que ya está empezando a hacer la primera media de la lectura secuencial, ¿vale? Fijaros que ya nos aparece aquí 34 megas por segundo de lectura, ya va por la segunda media, cuando haga las 5 pasará a la escritura. Y así, consiguientemente, abajo, pues tenemos aquí la aleatoria de 512K, de 5K, etc., ¿vale? Bien, pues vamos a dejar que termine de hacer el programa los barridos y volvemos. Vamos a dejarlo aquí conectado, ¿vale? En 2.0. Bien, pues ya estamos aquí. Fijaros que ya está terminando hacer el test. Ya va aquí por, fin solo le queda hacer el último ciclo en la lectura de este modo aleatorio. Pero fijaros que ya tenemos aquí los resultados, ya hemos terminado, perfecto. Tenemos aquí los resultados de lectura 34 megas por segundo trabajando en 2.0 y 26 megas de escritura trabajando en modo 2.0 de escritura, ¿vale? 26 megas por segundo, 34 de lectura, 26 de escritura. Bien. Pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a desconectar el disco duro y vamos a volverlo a conectar, pero esta vez en modo 3.0, ¿vale? Bien. Lo podemos ya quitar de forma segura. Perfecto. Lo quitamos, lo desconectamos. Y rápidamente lo que vamos a hacer es, vamos a abrir el Paint. Bueno, vamos antes a hacer un imprimir pantalla, vamos a pegar un pantallazo, vamos a abrir Paint. Vamos a pegar los resultados. Vamos a cortarlo para que quede medianamente bien. Y vamos a pegar estos resultados a la izquierda para que veáis cómo ha, bueno, la diferencia de modo 2.0 a 3.0 y así compararemos mejor, ¿vale? Bien. Pues estos, digamos, que serían los resultados trabajando en modo 2.0. Perfecto. El cristal dismal lo tenemos aquí, a la derecha. Y ahora vamos a hacerlo trabajar en modo 3.0. ¿Cómo? Bien, pues como hemos dicho antes, con el adaptador Express Card, el PNU3 de Trancen, que sirve para convertir nuestro portátil que tiene ranura Express Card, vamos a acercarlo aquí, a ver si lo vemos. ¿Veis? Es esta ranura. Lo que hacemos es conectarlo aquí. Y antes de conectarlo, fijaros que tiene aquí también una toma de potencia, que es la que vamos a usar para trabajar con este rojet en 3.0, ¿vale? Para lo cual, conectamos el Express Card. Ya lo tenemos, ¿vale? Y ahora vamos a conectar el cable de potencia. Esto lo vamos a conectar al adaptador Express Card. Estamos aquí. Y esto va al puerto USB. Con esto nos aseguramos que le llegará suficientemente, suficiente potencia al disco duro externo para poder trabajar en 3.0 sin problemas, ¿vale? Y bien, y ahora lo que vamos a hacer es conectar, como antes, el StoreJet, el 3.0, pero esta vez, perdón, estamos cogiendo el puerto que no es, pero esta vez, en vez de conectarlo al puerto USB 2.0, como antes, lo vamos a conectar al adaptador Express Card. Fijaros en el LED, porque ahora veréis que cambia el color, y en vez de salir en naranja, cambiará a azul. Perfecto, ¿veis? Ahora, el LED es azul. ¿Por qué? Pues porque ha detectado que la unidad está trabajando en un puerto 3.0, con lo cual, el LED pasa a ser azul. Bien, pues ya lo hemos conectado. Fijaros, aquí nos ha detectado ya la unidad. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a darle a All, ¿vale? Fijaros que esto es un pantallazo de los resultados en 2.0, vamos a darle a All, y ahora, a partir de ahora, estamos ya trabajando, fijaros aquí, ya está preparando la unidad, estamos trabajando en 3.0. El LED es azul, y estamos trabajando ya, a través del adaptador Express Card, en 3.0. Decirles lo siguiente, que realmente, cuando terminamos de hacer la prueba, si vosotros usáis estos discos duros externos en 3.0, en ordenadores, que ya en el Windows 7, que tengan mejor prestador más RAM, los resultados positivos sean mejores, ¿vale? En este caso, este portátil es Windows Vista, con 2 GB de RAM, y bueno, pues maravillas no se pueden hacer, y realmente ya sabéis que el Vista no es lo mejor para este tipo de pruebas, pero en cualquier caso, pues bueno, más o menos sirve para que os hagáis unidad de la diferencia de velocidades que podemos obtener trabajando en un modo 2.0 o en 3.0, ¿vale? Bien, pues fijaros que ya podemos ver aquí, en la primera, en la segunda media que he hecho en lectura, 110 Mbps frente a los 34 Mbps del 2.0, o sea, fijaros ya que hay bastante diferencia, ¿vale? Posiblemente se triplique, lo que vamos a hacer es triplicar en modo 3.0 la velocidad trabajando en 3.0, fijaos, 112 Mbps de 34, posiblemente lectura en modo 2.0 nos ha dado a 26, y posiblemente nos dé una tasa cercana a los 90, 90 y pocos medias por segundo, ¿vale? Bien, pues lo que vamos a hacer es, vamos a terminar el ciclo de testing, vamos a terminar para que el programa termine todos los ciclos a todas las medias, nos saque los resultados finales, y haremos la comparación final, ¿vale? Pues ahora volvemos. Bien, pues ya estamos terminando el test, fijaros que vamos aquí ya por el ciclo 3 de 5, del último ciclo en aleatorio, y bueno, pues ya tendríamos los resultados, fijaros, el secuencial, 111 Mbps de lectura frente a 34 en 2.0, y 83 Mbps de lectura frente a 26 en 2.0, es decir, prácticamente el triple, ¿no? O sea, el triple trabajando en 3.0 que en 2.0, ¿no? Bueno, la mayoría de equipos portátiles que se venden ahora ya vienen con puertos 3.0 de fábrica, y para los que no lo tengan y no quieren comprarse un portátil nuevo, pues está la solución de los adaptadores Express Card de Transcend para 3.0, y también los tenemos en tarjetas PCI, ¿vale? Bien, pues hasta aquí eso es todo, y gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina